Con todo cariño, para todas las madres del Perú, y los hijos del Palma de Aguas y Caravillá. Quiero cantar a mi madrecita, José de Niña, de su fe de ancho. Eres la joya, joya incomparable, a toda esta linda madrecita. Eres la joya, joya incomparable, a toda esta linda madrecita. Con todo cariño, sin tu consejo, sin tu cariño. Con todo cariño, a toda esta linda madrecita. A bailar, una babaría de esperanza, florentina, celestina, castellanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!